Bueno, esto es material enviado por un vecino, se trata de un caño roto en la escalera 41 del barrio José María Guido, en Viedma. Dicen los vecinos que allá es una laguna que no se puede pasar y que nadie lo arregla. Así que, repito para la gente de Arsa o a quien corresponda, si pueden tomar cartas en el asunto. Esto es un caño roto en la escalera 41 del barrio José María Guido, de Viedma. Más material reportado por vecinos que están preocupados por esta situación. Y ya está listo.